Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en la Villa de las Palmas, la ciudad de Palmira. Qué bueno, aquí en el parque principal de este bonito municipio del Valle del Cauca, estoy con buenas noticias, como nos busca nosotros visibilizar. Estamos con la gobernación inmiscuida y con la ERT, que es la empresa regional de telecomunicaciones, visibilizando cosas importantes, como por ejemplo, la página de la gobernación, donde van a tener muchos beneficios y que a veces la gente no tiene ni idea, los desconoce. Pues tenemos a Kiera Castro, la vamos a saludar y tenemos a Lorena Roldán, que también como promotora le vamos a hacer algunas preguntas. Kiera nos alegra saludarla y hablemos un poco de toda esta sensibilización que hay aquí en Palmira. Buenos días, estamos aquí ubicados aquí en el parque principal, dándonos a conocer la página de la gobernación, donde estamos sensibilizando a las personas qué tanto pueden conocer la página, cómo hacerlo de las estampillas, cómo pagar impuestos vehiculares, qué pueden conocer acerca de los beneficios y proyectos que hay. Estamos por todo el Valle del Cauca, estamos ubicados en los 42 municipios, donde tenemos alrededor de 119 promotores, dando a conocer este proyecto. Qué bueno, cosas que son necesarias saberlas. Y precisamente hablando de promotores, tenemos a Lorena con nosotros, Roldán, para que Lorena también le digamos a todos quienes estén viendo esta nota, precisamente los beneficios, todo lo que usted está manejando en los 42 municipios del Valle del Cauca. Claro que sí, lo ha dicho nuestra compañera Kiera, no solamente es aprender a manejar todos los beneficios que tiene la página de la gobernación del Valle, sino también sensibilizar a los vallecaucanos de la importancia de las redes sociales, de los beneficios que trae monetizar, posicionar tu negocio a través de las redes sociales. Todo eso lo pueden hacer a través de nosotros, la ER, y si quieren obviamente recibir mucha más información, pueden ingresar a la página y allí nos pueden ubicar y pueden recibir toda la sensibilización referente a estos temas. Cómo se monetiza en redes sociales, qué es tan importante hoy para cualquier negocio. Eso también lo hacemos, es una alianza que ha hecho la gobernación con la ER para sensibilizar a los vallecaucanos de la importancia de la utilización de las redes sociales. El adulto mayor no tiene acceso a ellos, hay mucho adulto mayor que aún no sabe cómo trabajar un celular, cómo manejarlo, pues nosotros estamos acá para ayudarles, para colaborarles, para explicarles, y obviamente para que reciban todas las capacitaciones correspondientes a los temas de las redes sociales que es tan importante en esta era. ¿Cuál es el beneficio más importante, Kiera, en todo esto que están visibilizando, sensibilizando a ustedes? Pues darnos a conocer de la gobernación y la ERT para así saber qué proyectos, qué tecnología estamos avanzando, qué está haciendo la gobernadora, qué está haciendo la ERT para dar todos los beneficios. Tenemos en varios municipios que ya van a cambiar la estructura por cobre. por cobre, para que las personas puedan acceder a esto. También se puede, hay planes que por parte de la ERT pueden las personas acceder. Lorena, ¿ya cuántos municipios llevan visitados? Bueno, nosotros ya llevamos varios años trabajando con el proyecto, más o menos alrededor de tres años estamos, Kiarita, con el proyecto. Un año por la parte de la gobernación y ahorita en el mes de diciembre comenzamos por la parte de la ERT. Ah, qué bueno, eso es importante también. Pero, o sea, los 42 municipios ya están recorridos. Sí, señor. Dentro del proceso, Kiarita le puede dar información de ello. Bueno, lo primero que debe hacer un televidente, normal que nos esté viendo esta nota, la página, ¿cómo se mete? www.gobernaciondelvalle.com, ahí pueden acceder, ahí ingresan obviamente todos los temas que ustedes quieran saber acerca de los beneficios que tienen. Por ejemplo, si quieren hacer un trámite para el pasaporte, no tienen que ir hasta allá, sino que todo lo pueden hacer a través de la página de la gobernación. Ahora, ¿cómo reciben este tipo de sensibilización? Este tipo de sensibilización solamente se está dando tú a tú, face to face, como se dice. Eso lo hacemos en los diferentes parques de los municipios, las personas que quieran acceder pueden ir hasta estos parques donde vamos a estar en los diferentes municipios del Valle del Cauca, pero estas sensibilizaciones tratamos de hacerlas cara a cara. A mí me gusta así, presente, presencial, porque es que lo de virtual a veces es bueno, pero presencial chévere, que la gente pregunte y toda la cosa. Bueno, Kiara, entonces estas son buenas noticias, ya tres años, pero van a seguir, me imagino hasta que la gente ya sepa bien de este tema. Sí, señor, ese es el propósito de la gobernación, continuar promoviendo las tecnologías y que las personas se capaciten y conozcan. Lo que queremos evitar es que las personas paguen un tramitador cuando lo podemos hacer nosotros mismos por una página. Cero tramitadores, señores, porque eso se volvió hasta, bueno, es una incultura. La gente se acostumbra a pagarle a los tramitadores, eso no hay necesidad de eso. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, atender el periodismo de logros y aquí estamos para visibilizar todo lo que ustedes a bien tengan para la población. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias, muchísimas gracias. Las buenas noticias en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!